Pesca una raza soy Neto y gracias por regresar a mi canal si me explico la neta ojala que me crean pero anyway que es la chanza que yo cuando estaba en el high school secundaria a mí me gustaba jugar mucho Nintendo pero mucho Call of Duty y sabes como ahí en el internet puedes tener amigos por de todos los países lejos de ti que era la chanza que yo iba a ser un canal de YouTube y reaccionando a cosas de Argentina por la primera vez lo digo eso porque los únicos dos que jugaba en el Xbox Live así se llama eran de Argentina eran de Argentina pero vivían aquí en Canada en Toronto Canada eso es lo que me dijeron y por eso man ya de verdad ya tengo no los mirado no los nunca los mirado o nunca los ya escuchado hablar con ellos porque ya casi yo no uno me cambié ya no más me cambié de sistema si ya soy un niño de PS4 si me explico si y pues ese eran good times Call of Duty Black Ops zombies le gustaban ellos a jugar muchos de esos de zombies serán días buenas si me explico y lo digo porque aquí estoy con un nuevo video un argentino en Toronto canada canada el video original va a estar abajo de descripción si me explico muchachos y muchachas si ah ojalá que todos ustedes están bien ya llega el tiempo de verano del sol de sudar como imbécil si y pues allá si quieren más videos ustedes ya saben like suscríbete a mi canal si quieren si me explico si quieren si no no comenten si quieren más videos sensuales a veces cuando cuando estoy leyendo los comentarios si miro neto me gustan tus videos eres un imbécil eres un crack y miro puro imbécil imbécil siempre hablo con imbécil imbécil de donde se les ocurrió de decirme imbécil si me explico imbéciles no sé por qué era importante de decir esa historia de antes nomás jugaba con esos vatos man bien chistosos eran man y siempre hablaban sabían inglés porque si sabían inglés pero nomás siempre a mí me hablaban así con así normal con su acento de argentina y la neta esos esos vatos eran ya eran más mayores más mayores yo era morro tiene como 16 16 16 años ellos ya estaban casados todavía tienen como 30 años y cuando siempre perdían o perdíamos juegos o estaban le estaban metiendo el se enojaban re feo wey come on man la concha de la lora el diario íntimo de mi primo nacido en santa fe que vive en toronto y dice así 12 de agosto hoy me mudé por fin a mi nueva casa en toronto qué paz que hay aquí que bella campiña estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve qué bueno haber dejado atrás el calor la humedad y los mosquitos esto sí que es vida 14 de octubre esto es lo más lindo que he visto en mi vida los colores de las hojas pasear por los bosques esta mañana vi un ciervo qué animal tan lindo luce sus cuernos como una corona es sin duda el rey del bosque canadá es el paraíso pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es santa fe 2 de diciembre anoche nevó qué alegría me desperté todo estaba cubierto de nieve parecía una tarjeta postal salía a paliar la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos qué lindo es vivir aquí la motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve qué feliz que soy 22 de diciembre volvió a nevar anoche cuando terminé de apalear pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa lleno toda de nieve sucia estoy un poco cansado de apalear nieve hoy llamé a mi primo a santa fe y se iba con la familia al balneario de guadalupe 25 de diciembre feliz navidad aquí no para de caer esa mierda blanca tengo las manos llenas de callos por culpa de la pala creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja 31 de diciembre el boludo del noticiero se volvió a equivocar en lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros aquí no hay como festejar el año nuevo nadie puede salir de su casa por la puta nieve estoy cansado me siento muy solo volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz 20 de febrero hoy pude salir para ir al supermercado por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol me cago en ese punto animal el arreglo del auto me va a salir una luca y media estoy convencido que dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno los cazadores tendrían que haberlos matados a todos dos de marzo ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba después el hijo de puta de una que no sé qué es eso una gamba quiero decir una nalga una nalga o una pelota sí él y me quebré una gamba después el hijo de puta de la moto niveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo quiero vender la casa para poder irme a la mierda 23 de abril ya me sacaron el yeso llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda me cago en el auto en la nieve el mecánico y toda la población de toronto 15 de mayo hoy por fin le vendí la casa un canadiense cornudo la verdad quien se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria mañana vuelvo para santa fe no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad el calor y los mosquitos y me voy a comer un asado a sauce viejo y después lógicamente al fulbito en lo de mi primo eso sí que es vida ahí está raza un argentino en toronto canadá ese güey cambio pero así nomás y pues si les gustó el vídeo dale un like suscríbete a mi canal para más videos perdón pero tengo que cosas que hacer y pues soy neto y a los